En Sudamérica todos somos descendientes de europeos. Todos somos descendientes de europeos. Yo creo que es una asociación, en cierto modo, natural. Porque en Sudamérica todos somos descendientes de europeos. Música 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 ¡Gracias! Nuestros derechos ancestrales como pueblos persistentes en este territorio no son respetados y somos sistemáticamente estigmatizados, criminalizados y asesinados con total impunidad.